¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al programa Parlamento aquí en Televisión Canaria. El presidente de Canarias ha propuesto esta semana en la Cámara crear una comisión sobre la financiación autonómica y cerrar un frente común ante el gobierno estatal. Fernando Clavijo hizo un llamamiento a todos los grupos políticos para que se integren en esa comisión de trabajo, dijo, para analizar esa posible reforma del sistema de financiación autonómica y evaluar el coste de los servicios básicos justo en el arranque de una compleja legislatura nacional. En un momento vamos a ver qué más dio de sí el pleno de esta semana, el penúltimo del año. Además, ahí van otros asuntos destacados de la semana. Aprobada en pleno una proposición no de ley contra la futura ley de amnistía. La propuesta apoyada por el PP, Coalición Canaria, Vox y Grupo Mixto, invita a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado. Los grandes donantes de sangre de las ocho islas han recibido un homenaje en la Cámara Regional, un acto en el que se ha agradecido la solidaridad y constancia de las 20 personas que más donaciones de sangre han realizado en Canarias. El Parlamento de Canarias ha inaugurado ya su tradicional Belén, inspirado este año en la isla de Lanzarote, así como su alumbrado naviteño, que iluminará la fachada del edificio en Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 7 de enero. Y hoy nuestro invitado en la entrevista de la semana es Juan Manuel García Cazañas, diputado del Grupo Popular por la Isla del Hierro, con él hemos hablado de actualidad política y también del trabajo que realiza para hacer visibles los problemas de los serreños. Pues ya tenemos con nosotros al invitado de esta mañana en el programa Parlamento, que es Juan Manuel Cazañas, diputado del Partido Popular por la Isla del Hierro. ¿Qué tal, señor Cazañas? Bienvenido. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, y además se da la circunstancia de que este va a ser el último programa del año de la edición de esta temporada del programa Parlamento. Lo retomamos ya en 2024. Es usted un diputado que tiene experiencia, es la segunda legislatura, en la que está aquí representando al Partido Popular y también en particular los intereses de su isla, porque lo hemos escuchado a lo largo de la pasada legislatura y lo que llevamos de esta, muy combativo con todos los temas que tienen que ver con la Isla del Hierro, porque, y le hemos escuchado decir también que se debe penalizar al herreño por el hecho de vivir allí y trabajar allí. Sí, la verdad que los que somos de islas no capitalinas muchas veces tenemos la sensación, yo creo que es un aspecto real que pasa, o sea, muchas veces uno piensa que los demás viven como uno vive y porque, bueno, al final uno expresa esa realidad que vive y piensa que los demás son iguales. Y a veces desde estas islas no capitalinas vemos como muchas veces no se tienen en cuenta determinadas realidades que dificultan el día a día, ¿no? Y, bueno, pues al final mi labor, no solo desde esta institución donde estoy ahora mismo en el Parlamento de Canarias, sino desde otras donde he estado, es simplemente reivindicar lo que muchas veces los vecinos reivindican para lograr esa igualdad real que queremos en toda Canarias. Claro, y le hemos escuchado hablar de asuntos concretos, por ejemplo, hay uno que parece que va a encaminarse para su posible solución, la del combustible, porque a un herreño, ya si de por sí hemos tenido problemas con los precios de los combustibles, es mucho peor la cuestión de enfrentarse a llenar el tanque de gasolina. Sí, sí, el tema del combustible es uno de los ejemplos que es más claro, o sea, estamos hablando de que un herreño paga casi 50 céntimos por litro, o sea, usted imagínese un tanque de 50 litros, que es un coche pequeño, en el hierro llenarlo cuesta 25 euros de más, ¿no? Entonces, bueno, eso es una desventaja competitiva, no solo para las familias, sino para las empresas, autónomos, etcétera, y desde luego afecta muchísimo a la economía insular. Y la verdad que en ese sentido es increíble como en estos últimos cuatro años hemos estado constantemente escuchando que no se podía, que no se podía, y yo creo que siempre con voluntad se puede buscar, porque para eso estamos los políticos, para buscar soluciones. Y yo desde luego me alegro que no solo este gobierno de Canarias haya dotado con 9 millones esa partida, que no solo afecta a la isla del Hierro, sino también a la Gomera y a la Palma. En las denominadas Islas Verdes. Exactamente, y que pueda preverse ya la entrada en vigor, pues prácticamente a principios del mes de abril, desde que aprobemos los presupuestos la semana que viene, yo creo que ya estamos en disposición de articular los mecanismos y las medidas para poder, a partir de abril, ojalá que sea antes, pero a partir del 1 de abril poder disfrutar de esos 20 céntimos. Ya le digo, o sea, tenemos 50 céntimos de diferencia y simplemente se van a compensar con 20 céntimos. No es lo que quisiéramos, pero desde luego ya es un alivio para las familias y el bolsillo de los herreños. En cualquier caso, señor Casañas, el asunto del transporte en general con la isla del Hierro siempre ha sido un caballo de batalla, además de prácticamente todas las formaciones políticas, de una perspectiva u otra, pero el asunto de la conectividad, las dificultades que tiene un herreño a la hora de emprender un viaje sencillamente a la península, se me ocurre. Sí, sí, bueno, realmente a veces incluso aquí en el Parlamento, cuando iniciamos alguna sesión plenaria, alguna comisión, incluso cuando hay un pleno y muchos compañeros ya, cuando acaba el pleno a las 6 de la tarde pueden volver a su casa, nosotros tenemos que quedarnos aquí, ¿no? Pero eso es una realidad que la vivimos nosotros como diputados, pero que la viven también los herreños. O sea, nosotros, el primer vuelo que sale de la isla del Hierro, por ejemplo, es a las 9 de la mañana. Cuando viene una persona mayor, el primer vuelo siempre viene mucha gente, médicos, a consultas, prácticamente llegan a las 10 y media de la mañana, corriendo, corriendo a toda prisa para que intenten atenderlos, para poder volver ese día a casa, ¿no? Y eso al final, la gente que no lo vive, a veces parece que no lo sabe, ¿no? Y son cuestiones que nosotros vivimos en el día a día, pero que están afectando y dificultan también muchas veces el estar, el vivir en una isla menor. El tema del transporte, pues es algo que condiciona. Y es verdad que no podemos quejarnos en términos generales de cuestiones sanitarias, de cuestiones de conectividad, pero desde luego tendemos a ir a mejor y sobre todo a lograr una Canarias en igualdad de condiciones para todos. Y si hay un asunto que ha puesto a la isla del Hierro, y en este caso lamentablemente en el centro de todos los titulares en los últimos meses, ha sido el de la migración. Han vivido una situación inédita, una llegada masiva de personas que, bueno, se juegan la vida, pero que han tenido la isla del Hierro como destino. Ha parado quizá un poco ese flujo masivo de personas, pero se vivió una situación crítica a la isla del Hierro hasta el punto de que hemos escuchado al gobierno de Canarias pedir más implicación por parte del Estado, en particular con la isla del Hierro. Sí, bueno, no ha parado. Ayer mismo ya van 127 personas a nuestras costas. Y la verdad que, bueno, es una desgracia humana que nos afecta sobre todo porque, yo creo que a veces por la desorganización. Nosotros no entendemos cómo después de 20 años de estar sufriendo crisis migratorias constantemente, no tenemos ya mecanismos a nivel de Estado, a nivel de comunidad autónoma, para poder atenderlos dignamente en condiciones y, sobre todo, no generar incertidumbre a la población. Porque yo creo que esa incertidumbre muchas veces es lo que causa el rechazo. Somos un pueblo abierto. No digo solamente la isla del Hierro, sino Canarias en general. Pero, desde luego, no ayuda que desde las administraciones no seamos ágiles a la hora de, por ejemplo, eliminar del puerto de la Restinga 100 cayucos hay allí y que impiden el día a día normal. No puede pasar que lleguen y salten al muelle de la Restinga y no hayan baños, no haya una carpa donde atenderlos. Yo creo que hay cuestiones que deberían estar ya resueltas, debería haber un protocolo ya, como lo tenemos en sanidad o como lo tenemos en educación, y que no lo tenemos en esta cuestión. Y no es una cuestión nueva, es una cuestión que llega pasando hace muchos años. Y yo creo que eso es lo que a la gente al final le causa un poco de incertidumbre, el ver a estos chicos que se juegan la vida, que llegan a nuestras costas, que vienen sin nada, muchos de ellos con una sonrisa incluso, pero que al final la incertidumbre está en oye, somos capaces de garantizarles un futuro porque no todo está en acogerlos y después en soltarlos en la calle. Yo creo que tenemos que ir un poco más allá, tenemos que buscar la manera de que esas personas puedan formarse, trabajar, estudiar y ser útiles a la sociedad donde quieran quedarse, porque si no se van a convertir en un problema también futuro, no solo para Canarias, sino para el resto de España y la Unión Europea. Y por eso pedimos que haya una política global, ¿no? Y después sobre todo una cuestión, desde Canarias no podemos hablar con cinco ministerios a la vez, por eso hemos pedido a veces que haya una única vía de comunicación, porque cuando hay que hablar por temas de alojamientos, por temas sanitarios, por temas de transporte, por temas de inmigración, no puede estar llamando Canarias a cinco o seis personas a la vez que dependen entre sí, ¿no? No, sino por eso pedimos simplemente un único interlocutor. ¿Qué espera, señor Cazañas, de ese compromiso que ha adquirido, en este caso, el gobierno estatal con Coalición Canaria, en virtud de ese apoyo que ha habido en Madrid, de ocuparse de esa agenda canaria entre ellas, pues de la migración, de otra manera, quizá establecer ese mando único y también estar pendiente de la cuestión de los menores? Sí, sí, la verdad es la cuestión de los menores que es un asunto que le compete a la propia Comunidad Autónoma, pero claro, la verdad que hemos llegado a tener unas cifras de menores bastante altas y eso también dificulta porque tenemos una comunidad también con recursos limitados, ¿no? Y nosotros entendemos que esto tiene que ser un tema estatal, europeo, pero también tiene que ser estatal y no únicamente responsabilidad de Canarias. Luego está la cuestión del sector primario, que también está usted en la Comisión de Agricultura y es un asunto clave ese sector como está a día de hoy, después de haber pasado una época complicada, pero es que la que viene tampoco se augura sencilla. Sí, el sector primario, la verdad que, bueno, yo, mi profesión soy ingeniero técnico agrícola y a veces cuando hablábamos con compañeros que hacían otro tipo de carreras, yo siempre hablaba de que, bueno, como la agricultura siempre ha estado en crisis, realmente no notamos las diferencias a lo largo de los años, pero sí es cierto que el sector primario tiene un futuro bastante complicado, ¿no? Y bastante complicado porque muchas veces está sujeto a normas y legislaciones que lo terminan de asfixiar, ¿no? Al final lo difícil no es dedicarse al sector, que ya de por sí es muy difícil, lo difícil es luchar contra la propia administración para poder sacar adelante lo que todos queremos, ¿no? Muchas veces hablamos de diversificación económica, ¿no? De que no solo sea el turismo el que aporte ese 40% de empleo, el que aporte ese 30% de productos de los rutos. Sin embargo, después no ponemos las herramientas para que se pueda desarrollar esa verdadera diversificación, porque al final una persona que quiera llevar a cabo una actividad en el sector primario tiene que peregrinar por diferentes administraciones para poder llegar a producir, ¿no? Y eso yo creo que es algo que tenemos que cambiar. Y en el caso de la Isla del Hierro, pues doblemente, porque al final tenemos Canarias, que es una región ultraperiférica, pero después tenemos islas como El Hierro, La Gomera, La Palma o Lanzarote y Fuerteventura también, que tienen esa doble insularidad y que muchas veces también se les dificulta poner en marcha proyectos, inversiones vinculados con el sector primario para poder después tener una rentabilidad, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos también que luchar, sobre todo para dejarles trabajar, que es lo que te piden muchas veces el sector primario. Y bueno, han sido años donde se han aumentado los costes. Yo recuerdo incluso la pasada legislatura, cuando empezamos, antes incluso del confinamiento, yo recuerdo las manifestaciones en el 15 de marzo que se desarrollaron por toda España y que aquí en Canarias se suspendieron por el COVID. Después nos confinaron a los pocos días y ya reivindicaban en aquel momento el aumento de los costes, el aumento dispuesto, las dificultades burocráticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, cuando uno va viendo el pasar de los años, nos hemos dado cuenta, aparte del COVID, la crisis con la guerra de Ucrania, etcétera, que el sector primario tiene que dársele un vuelco, sobre todo en Canarias, porque somos islas, somos territorios aislados y tenemos que buscar una fórmula para ser autosuficientes en la mayor medida posible. Bueno, y hablando de agricultura, del sector primario y del hierro, que está usted con nosotros, el sector de la piña reña recibió, bueno, un espaldarazo, se escuchaba ayer esta semana en el Consejo de Gobierno, menos que estará satisfecho. Sí, sí, la verdad que muy satisfecho, aunque lo que yo siempre digo es, no solo hay que poner la medida, sino hay que ejecutarla. Y entonces, yo creo que hay que ver ahora cómo somos capaces de caminar, de ejecutar, para impulsar un sector que lo ha pasado muy mal en los últimos cuatro años. Y lo ha pasado muy mal, yo creo que no tanto por falta de recursos, sino por falta de voluntad. Yo creo que el sector de la piña tropical es un sector emblemático en la isla del hierro, y ya desde el año 2015 ya había un manifiesto que los agricultores y los sectores, los productivos, los dos mayores productores de piña en la isla del hierro y comercializadores, ya habían puesto sobre la mesa adelantándose a los problemas que podían venir. Y realmente estamos ya en el 2023, casi en el 2024, y esos problemas que se plantearon en el 2015 siguen estando vigentes. Y siguen estando vigentes porque yo creo que no ha habido una voluntad real de poder poner sobre la mesa esas soluciones para garantizar el futuro. Porque yo creo que tenemos que irnos adelantando a los acontecimientos y no ir por detrás de los problemas. Y yo creo que eso es una de las cuestiones que tenemos que resolver esta legislatura para garantizar un futuro a personas que invierten mucho dinero y que generan economía también productiva. Señor Cazañas, hemos vivido este que se ha vivido esta semana, es el penúltimo pleno de este periodo de sesiones. El siguiente ya será el pleno en el que se aprueben los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año que viene, que ha estado en el centro del debate. Ahora han caído las enmiendas a la totalidad, se han estado trabajando mucho las enmiendas parciales y saldrán adelante unos presupuestos que la oposición califica de responsables y que no son los que necesita Canarias en este contexto actual. Bueno, yo siempre tengo una norma, ni los malos son muy malos, ni los buenos son muy buenos. Entonces yo creo que al final, alejándonos de los extremos, son unos presupuestos positivos para Canarias. ¿Por qué? Bueno, porque contamos con mayor cantidad de recursos, desde luego si contamos con más recursos en beneficio de todas Canarias, deben de ser buenos. y prácticamente se incrementan casi todas las partidas que se habían contemplado en años pasados con otros equipos de gobierno. Se mantienen y se incrementan partidas en sanidad, en servicios sociales, en agricultura, en ganadería. Realmente la discusión está, bueno, como siempre, hay partidos o personas que incrementarían más en un lado, más en otro, pero bueno, desde luego el dinero es el que es. Y yo aspiro y espero que en esta legislatura, y sobre todo en este próximo año que tenemos, se vayan incorporando partidas, porque también estamos en un contexto de incertidumbre. ¿En qué sentido? No tenemos ahora mismo todavía fijados determinados criterios que tiene que marcar el Estado central, y no los ha marcado, porque bueno, hemos estado en un proceso, estamos actualmente, pues prácticamente de elección, de nombramiento de presidente nacional, y bueno, prácticamente estamos arrancando, y el gobierno de Canarias ha tenido que hacer unos presupuestos para poder garantizar su ejecución a partir del 1 de enero, bueno, basándose quizás en criterios, pero todavía con un grado de incertidumbre importante. Bueno, y una vez que esa incertidumbre se ha despejado, y se comienza a caminar una legislatura nacional, hablaba el presidente en este pleno de la posibilidad de sentar en comisión a todos los grupos políticos para abordar uno de los asuntos clave, que es quizá modificar el sistema de financiación autonómico, el de Canarias, para que se adapte a las actuales circunstancias. Yo no sé si es posible que haya un acuerdo de los grupos de la Cámara en este contexto. Bueno, la verdad que ha sido complicado, porque es verdad que el dinero es el que es, y todas las comunidades autónomas quieren más recursos. Hay unas que lo hablan en razón a la población, otras que lo hablan a razón de sus circunstancias específicas, como puede ser Canarias, donde tenemos también un sector turístico, donde tenemos también un trasiego de personas que también muchas veces incrementan los costes en determinados servicios que se prestan a la ciudadanía. Pero, bueno, yo espero que desde el Congreso, desde la Presidencia del Gobierno de España, se atiendan las necesidades de Canarias, y sobre todo somos una comunidad que prácticamente en casi todos los indicadores estamos en la cola, ¿no? Estamos hablando de indicadores educativos, de sanidad, en servicios sociales, y yo creo que al final, si queremos realmente tener una Canarias que se aproxime al territorio peninsular económicamente, que la media per cápita suba y no disminuya, yo creo que tendrá que hacer con políticas que den recursos y sobre todo que permitan desarrollar esas políticas que muchas veces, pues con los recursos que tenemos, es imposible cubrir. Y decimos que estamos empezando una legislatura que ha empezado fuerte, por así decirlo, hay mucha crispación a nivel nacional, esta misma semana se tomó en consideración la famosa ley de amnistía que está enfrentando duramente a su partido, el Partido Popular en Madrid, contra el Partido Socialista, yo no sé hasta qué punto toda esta crispación que compleja se traslada de alguna manera al trabajo que se realiza en la Cámara Regional. Bueno, en la Cámara Regional, nosotros aquí en el Parlamento prácticamente se aprueba por unanimidad la mayor parte de las cuestiones que se sacan y que afectan a la ciudadanía en Canarias. Yo creo que hay muy pocas propuestas que no salen con un consenso y que son realmente importantes y que afectan a toda la ciudadanía. Sin embargo, es verdad que la situación actual yo creo que sí puede afectarnos y puede afectarnos desde el punto de vista en el que se le ha prometido o se le ha condonado una deuda a una comunidad autónoma que no lo ha hecho bien, una comunidad autónoma que ha incumplido y que resulta que comunidades como Canarias que sí ha cumplido, que no ha sido de las más endeudadas, que ha cumplido con las reglas de déficit y reglas fiscales y resulta que ahora nos han prometido que sí que se le van a condonar también las deudas. Bueno, yo desde luego aquí todos tenemos familia y sabemos cómo funcionan las economías y las economías es que el dinero es el que es y realmente, bueno, en un país como España donde tenemos una deuda de 1,5 billones yo no creo que estemos como para estar regalando dinero, no creo que nos sobres, no creo que tengamos la llave de ninguna mina de oro ni nada y yo creo que eso hay que tratarlo con seriedad y sobre todo porque esa condonación de la deuda que puede afectarnos a todos porque al final alguien tendrá que pagarlo de alguna manera y eso será pues a base de más impuestos puede propiciar que vayan en favor unas comunidades la financiación en contra de otras. Yo creo que sobre todo después lo peligroso es el mensaje que lanzamos porque sobre todo se ha hecho para lograr 7 votos 7 votos para investir en un presidente y al final el mensaje que lanzamos que es pórtate mal, que en función de las circunstancias a lo mejor te perdono o no, o sé serio, sé responsable, cumple y entonces yo creo que al final no es un buen mensaje que lanzamos de cara al futuro. Bueno, hablaba usted de que en general aquí en el Parlamento de Canarias se suele llegar a consensos que hay un relativo buen ambiente de trabajo y en eso la verdad es que coinciden todos los diputados que han pasado por aquí. Ya para terminar, señor Tascaseñas, ¿cuál es la relación, aparte de mis compañeros, con los herreños que representan a su isla aunque desde diferentes formaciones políticas? Bueno, la relación es muy buena pero no solo aquí en el Parlamento sino incluso en la propia isla yo creo que las relaciones personales es importante mantenerlas y una cosa es la crítica política y las posturas que podamos asumir cada uno que son normales y yo creo que la relación entre los diputados que ahora mismo estamos aquí en el Parlamento y que procedemos de la isla del Hierro yo creo que es una relación cordial y de hecho incluso muchas veces para la elaboración de estos presupuestos pues nos unimos para presentar enmiendas en común que son cuestiones que a lo mejor afectan de manera específica además importantes y que al final la gente lo que busca, lo que pide al final es resolver el problema del día a día que es su trabajo, que es su educación sus hijos, son servicios básicos, la sanidad yo creo que en eso coincidimos todos seamos de un espectro político o de otro. Bueno, pues Juan Manuel Cazaña es diputado del Partido Popular por la isla del Hierro le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este último programa del año así que aprovechamos para desearle pues muy feliz Navidad y gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes también les deseo una feliz Navidad y el próximo programa lo haremos en la isla del Hierro con quesadillas incluidas y piñas. Bueno, pues ya le tomamos la palabra y lo dejamos por aquí apuntado. Gracias, señor Cazaña. Gracias, señor Cazaña. Gracias, señor Cazaña. La posibilidad de negociar un nuevo sistema de financiación autonómica para Canarias ha estado en las cuestiones planteadas en la sesión de control. El presidente hizo un llamamiento a los grupos. Y es notario que el gobierno de España no quiere abordar ahora mismo un debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que es la clave de todo el asunto aunque sí lo hace por la puerta de atrás cuando le interesa con Cataluña. Canarias sigue teniendo pobreza y exclusión social un crecimiento demográfico muy alto renta media baja dispersión poblacional tasa de paro tasa de venganchamiento Poder constituir una comisión con todas las fuerzas políticas de esta Cámara para analizar en profundidad el sistema de financiación el coste real de los servicios que se prestan en Canarias que son más caros debido a la insularidad nuestra condición de región ultraperiférica y que podamos presentar en las distintas comisiones y espacios de trabajo una posición unánime Sobre la partida presupuestaria destinada a la lucha contra la pobreza y el pacto de productividad que ha ofrecido el Partido Socialista habló el portavoz de este grupo Abra usted una mesa de trabajo y de diálogo para llegar a un acuerdo en torno a la productividad y construir un pacto para combatir la pobreza en nuestra comunidad La mecánica presupuestaria que es una cuestión técnica puede que a ustedes no les gusten porque a ustedes les encanta vender humo ustedes venden una cosa pero luego hacen otra El Partido Popular se mostró molesto porque Canarias se haya quedado fuera de las ayudas del gobierno de España a la innovación porque los proyectos presentados no eran de gran dimensión además Nueva Canarias volvió a reprochar al gobierno la reducción en el presupuesto para cultura Nos hemos quedado fuera de unos fondos tan importantes para impulsar y acelerar los proyectos innovadores entre nuestras pymes al final Al final hay determinados proyectos de financiación de investigación de desarrollo que van a tener que ser adecuados a las dimensiones de nuestro territorio No entendemos señor presidente que haya hecho usted el recorte casi sin precedente en la historia de nuestra tierra en materia de cultura más de 10 millones de euros Lo irresponsable es engañar al mundo de la cultura decir que el presupuesto una cantidad y luego ejecutar otra A la pregunta de Vox sobre las medidas que se están tomando contra las mafias de tráfico de personas Clavijo respondió que se dan los primeros pasos También se refirió el presidente a la posibilidad de que Canarias se integre en los proyectos aeroespaciales nacionales Canarias es una de las regiones españolas que más se ha afectado por las actividades delictivas de estas mafias de ahí que debamos exigir al gobierno de España la implementación de medidas para luchar contra ellas Nos reunimos con la comisaria de seguridad de política interior que viene el próximo día 15 a Las Palmas a Gran Canaria a una visita en la que también tendrá el ministro del interior Marlaska Esta tierra ofrece unas condiciones inmejorables para ser preferentes en este sector es más un sector que contribuiría al estudio del cambio climático Que Canarias es capaz de desarrollarse la tecnología aeroespacial y ese es el trabajo que estamos haciendo entre todos para que el gobierno de España financie estos proyectos desde el PERT Fue una sesión en la que también tomó posesión el diputado Rafael Nogales que sustituye a Ángel Víctor Torres en la bancada socialista Y mientras en el Parlamento se celebraba el pleno frente al edificio se concentró una plataforma que reclama que el presupuesto para sanidad se dedique íntegramente a la pública La consejera del área habló con los manifestantes minutos antes de que estos registraran con un escrito esa reclamación acordaron de hecho tener una reunión próximamente Va a la concertación muchos millones ya el año pasado se fueron se fue un 7,3% que fueron 245 millones y queremos evitar que suceda lo mismo ahora que termine de una vez el hospital del norte y del sur que los centros de salud de Tenerife son pequeños e insuficientes y ya no cabemos en ello El gobierno de Canarias quiere actualizar el censo de vertidos al mar e incluir en la futura ley de economía circular un canon para los que más contaminen lo anunció en la cámara el consejero responsable de esta área y por ello la futura ley de economía circular en Canarias contemplará ese canon con carácter finalista que implique a ellos que ellos que más contaminen sean los que más cuantía económica aporten y eso nos servirá también para impulsar campañas de formación y asesoramiento tanto a universidades a investigadores en la materia como a las propias administraciones públicas también compareció esta semana la consejera de bienestar social infancia y familia para hablar de uno de los asuntos que más debate genera la situación del sistema de dependencia en Canarias una comparecencia de Candelaria Delgado a petición del grupo socialista desde el mes de julio que ha tomado posesión el nuevo gobierno hasta noviembre se ha producido una drástica reducción en cuanto al número de prestaciones si lo comparamos con 2022 cinco meses el tiempo que hace que gestionamos la dependencia en el gobierno de Canarias evidentemente cero es el número de revisiones de grado que hacía el ejecutivo del pacto de las flores mil es el número aproximado de revisiones de grado que se han realizado en los últimos cinco meses algo más de cuatro meses el tiempo que hemos logrado reducir la lista de espera señora consejera guerra de estadísticas para ver quién lo hace peor hablemos de casos reales el informe del índice de desarrollo de servicios sociales certificó que la atención a la dependencia en Canarias ha aumentado de 16 a 29 puntos entre 2021 y 2022 el gobierno de las flores nos dijo que los importantes eran las personas pero durante cuatro años se dedicaron únicamente a los números a cifras números números y más números efectivamente se han eliminado determinadas trabas y se ha incrementado la eficiencia gracias a la contratación de nuevo personal la situación de la dependencia en Canarias ha mejorado considerablemente pero no es menos cierto tampoco que viene mejorando desde el mandato anterior yo no satisface señora consejera comprobar conocer tanto en la comisión del pasado 28 de noviembre como ahora las decisiones tomadas los avances y los logros obtenidos el parlamento en el pleno de esta semana ratificó el nombramiento de María Méndez como administradora general de Radio Televisión Canarias la primera mujer que va a asumir este cargo en los casi 25 años de historia de esta casa previamente esta semana Méndez estuvo ya presente en la comisión de control de la Radio Televisión Canaria los grupos parlamentarios verificaban en la comisión de control la idoneidad de la candidata a ocupar el puesto de administradora general de Radio Televisión Canaria propuesta por el ejecutivo canario la candidata expuso su currículum con experiencia en el sector público y pidió la confianza de la cámara por tanto entiendo que la posición de administradora general del ente público no exige necesariamente una especialización técnica en el mundo televisivo liderar dirigir y gestionar es una cosa y ejecutar es otra con enorme experiencia en la gestión de recursos públicos que supo timonear con acierto una de las empresas más importantes con las que cuenta el sector público canario como es Promotur todo lo que además en su currículo se recoge nos indica que tiene usted un perfil el cual pues cumple con la idoneidad que se exige para desempeñar este cargo para seguir funcionando de forma efectiva el ente y no sumirlo como he dicho en la parálisis a la que estuvo sometida estos últimos años gestión precisamente esa para nosotros es la palabra clave la radio televisión canaria no puede estar gestionada a media los grupos de la oposición explicaban su abstención argumentando diferentes motivos el ciudadano ya tiene la televisión española la televisión pública a nivel nacional no queremos que la gente se olvide queremos que haya veracidad esta es la propuesta del gobierno y usted es la candidata del gobierno nosotros no vamos hoy a cuestionar su idoneidad porque solo el tiempo dirá si es usted la persona más idónea ha venido usted a relatarnos su currículum alejado de la profesión periodística pero ligado siempre a coalición canaria señora Méndez usted deberá ganarnos sin votos en contra y con la extensión de los grupos de la oposición el siguiente paso será refrendar este nombramiento en la sesión plenaria de esta semana y la diputada del grupo nacionalista Vivina Espino acompañada por la coordinadora de coalición canaria en gran canaria vieron su valoración sobre la partida presupuestaria destinada a la isla en las cuentas generales de la comunidad autónoma para el año que viene unos presupuestos que van a salir adelante si todo va bien en el próximo pleno recordemos que el plan de vivienda del gobierno de canarias no se cumplió la legislatura pasada no se entregó ni una sola vivienda en toda canaria un presupuesto real y realizable es decir no vamos a vender la moto a nadie aquí estamos presupuestando lo que vamos a gastar y dejamos atrás una semana muy crispada en cuanto al ambiente político la moción de censura en pamplona y la tramitación de la ley de amnistía han dado lugar a duros reproches en el congreso y también en el parlamento de navarra no sé cómo no le da vergüenza negociar competencias o que el PSOE negocie competencias con los terroristas de EH Bildu no sé cómo no vomita por las noches señora presidenta la dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria señor presidente disculpe le interrumpo no tiene la palabra escoria señor presidente mire señor usted sabe que hay unos límites que son el decoro el respeto y yo sinceramente puedo entender el enfado de UPN y saben por qué lo puedo entender porque el PSOE estuvo en una posición dijéramos que similar cuando UPN nos echó del gobierno pero hay una diferencia muy clara es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981 la más triste la más decadente y la que afecta a nuestros derechos y a nuestra dignidad como nación los socialistas ni nos ponemos de perfil ni nos dejamos llevar por la rabia cuando tenemos que afrontar los problemas de nuestro país ustedes en cambio han elegido la política del miedo lo han hecho siempre Núñez Eijó Alberto No Lois González Marta Sí López Álvarez Pachi Sí Nogueras y Camero Miriam Sí Valido García Cristina No 178 Votos no 172 Abstenciones Cero En consecuencia se toma en consideración la proposición de ley Continuamos con la votación Pues también ha habido debate sobre la amnistía en el Parlamento de Canarias con los votos del PP Coalición Canaria Grupo Mixto y Vox se ha propuesto esta misma semana una proposición no de ley del Grupo Popular contra la tramitación de esa ley de amnistía nacional una PNL en la que se rechaza cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos cualquiera que sea su delito dijeron La propuesta fue defendida por la diputada popular Luz Reverón y contó con la abstención de ASG y el voto en contra del PSOE y Nueva Canarias El perdón que sí existe en nuestro ordenamiento y está regulado en la ley del indulto debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general Sánchez había sido abandonado por sus socios de gobierno y esta asistencia a este acto demuestra una vez más la incoherencia la incoherencia de una persona que ha demostrado no tener ningún límite ni moral ni político Estamos en contra de la amnistía y de la condonación de la deuda acordada por el PSOE junto con Junts y respecto a la amnistía porque no se hace por convicción política sino por necesidad de los siete votos de Junts No se puede decir durante cuatro años que estaba Cataluña pacificada y ahora poner como argumento en la amnistía que esto sirve para pacificar Cataluña Nosotros creemos que independientemente de la ley que sea siempre que se cumpla con los trámites siempre que cumpla con las garantías al menos la tramitación debe llevarse a cabo Los que presentan esta proposición no de ley fueron los autores de las amnistías fiscales fueron los autores del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco Si lo que estamos haciendo es democracia Eso es lo que estamos haciendo es democracia Pero ¿qué temor tiene que el Tribunal Constitucional decida cuando decida si es constitucional o no la ley? ¿Qué problema tienen? Bueno, en el año 2022 en Canarias se llevaron a cabo 66.000 donaciones de sangre El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha homenajeado a los grandes donantes de las islas Un reconocimiento público celebrado en el Parlamento de Canarias para una veintena de personas que llevan años salvando vidas Son algunos de los 20 grandes donantes de sangre de las islas y el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia ha querido poner en valor su constancia y sensibilidad Este reconocimiento cobra relevancia si tenemos en cuenta que cada donación de sangre puede salvar hasta tres vidas y muchos de ustedes lo han hecho entre 50 y 100 veces Personas generosas entregadas constantes que dedican parte de su tiempo y de su vida a convertirse en ángeles de la guarda de tantas personas y de tantos canarios anónimos Ustedes son nuestro bastión fundamental gente comprometida gente que sabe la necesidad tan grande que tenemos que la sangre no se fabrica Donantes habituales que siempre buscan un hueco para ayudar y confían esperanzados en que ese hábito sea cada vez más común entre la ciudadanía Una cosa que no te quita tiempo es gratis o sea tu sangre no cuesta nada generarla y no le doy muchas vueltas al tema la verdad fui y empecé cada cuatro meses ¿Cómo hacerle llegar a la gente lo que se siente cuando te das cuenta es que salen con la bolsita de sangre porque muchísimas veces que voy a donar me preguntan es para alguien y digo para quien le haga falta súper gratificante y animaría a todo el mundo a que vaya a donar Gestos altruistas que dejaron en 2022 45.690 donantes de sangre y 66.000 donaciones ellas y ellos son parte de esas buenas cifras aún queda camino para seguir aumentando esas donaciones para seguir donando esperanza donando vida y ya se puede visitar en el Parlamento el Belén tradicional dedicado este año a Lanzarote la Presidenta de la Cámara ha felicitado también las Navidades a todos los canarios podemos ver temas culturales de nuestra cultura de la sociedad lanzaroteña como pueden ser no solo las sombreras sino también los camelleros los artesanos las agricultoras los pescadores por tanto yo creo que ha sido una obra de arte les deseo a todos que sea un año de prosperidad un año de crecimiento económico que reduzca fundamentalmente en que bajen los niveles de pobreza de Canarias y paz convivencia pacífica entre todos los canarios ese es un Belén elaborado por el artesano gran canario Fernando Benítez ya saben pueden visitarlo hasta el próximo 7 de enero y como explicaba la Presidenta de la Cámara está inspirado en la isla de Lanzarote los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos en su humilde su rol bueno es tiempo de celebración también ya han visto en la Cámara Regional que se ha vestido de Navidad y para esto también han colaborado muchos de los trabajadores y trabajadoras de la propia Cámara poniendo cada uno su granito de arena pues desde el programa Parlamento queremos darles las gracias a todas a todos los trabajadores del Parlamento de Canarias por hacernos el trabajo tan fácil a todos ellos feliz Navidad pues nosotros nos vamos a ir ya y nos despedimos además hasta el año que viene el próximo domingo es Noche Buena así que les decimos hasta pronto y los vemos con el grupo La Trova que participó precisamente en la fiesta de encendido de la iluminación navideña les deseamos feliz Navidad Santa Claus llegó a la ciudad y te observa cuando te observa cuando te mira al despertar no intentes ocultarte pues siempre te verás Él sabe de ti Él sabe de mí que todo lo sabe no hay gente a subir Santa Claus llegó a la ciudad no hay gente a bajar pero no hay gente a subir no hay gente a subir que las de la ciudad a la ciudad de la ciudad que lo sabe no hay gente a subir Gracias.